Voy a hablar sobre el invento del tren. ¿Quién inventó la primera locomotora? ¿A vapor? El ingeniero de minas inglés Richard Trevittich. ¿Cuándo se inventó el tren? En el año 1804. ¿Dónde se inventó el ferrocarril? En Inglaterra. Este tren minero de Galas, Reino Unido, que inventó Richard Trevittich, no fue incorporado al ferrocarril porque los raíles no soportaban el peso de la máquina. Años después, en 1814, George Trevittich fabricó una locomotora que utilizaba la tecnología de la máquina de vapor para moverse, la cual sí se puso en práctica. Este ferrocarril fue un símbolo de progreso. Era un medio de transporte cómodo y barato que permitía una velocidad desconocida hasta la fecha. Facilitó los desplazamientos de las personas y los intercambios comerciales. También supuso un cambio en la forma de vida y modificó los hábitos alimentarios al permitir que llegaran productos procedentes de lugares lejanos a los mercados. ¿Quién diseñó la primera línea moderna del tren en el mundo? George Trevittich diseñó la primera línea ferroviaria moderna del mundo en 1830, uniendo las ciudades inglesas de Liverpool y Manchester. ¿Cuál fue el primer ferrocarril que se puso en funcionamiento en España? En España, el primer ferrocarril se puso en funcionamiento el 28 de octubre de 1848, entre Barcelona y Mataró. ¿Cuáles son las ventajas del transporte en tren? Permite el transporte de grandes cantidades de mercancías en largos recorridos. Los costes de la operación suelen ser bastantes bajos. Es posible transportar variedades de mercancías. Se producen pocos accidentes. Poco contaminante. En comparación con el transporte por carretera, evita los problemas de la congestión de tráfico. Transporte de viajeros. Ahora veremos el paso de un tren por Guadix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!